En este video se evidencia la persecución a un motociclista por parte de un oficial de tránsito en San Ramón, quien hace caso omiso a las señales de alto. La actuación irresponsable de esta persona puso en peligro la integridad de varios transeúntes que se movilizaban por la zona. Hay una persona que irresponsablemente evade un control policial y se da la fuga, el policía da el seguimiento correspondiente, le da las indicaciones, le da las órdenes correspondientes como autoridad y la persona continúa desobedeciendo, continúa haciendo caso omiso de las indicaciones del policía hasta que exponiéndose él y exponiendo a los demás usuarios de las vías públicas tiene un accidente de tránsito donde obviamente se ve afectado. Pese a que el oficial logró reducirlo e imponer el orden, desde esta policía manifestaron que los dispositivos electrónicos desnudan la realidad que viven los funcionarios a diario. Este es un tema que tal vez ahora se publicita más, obviamente los medios de comunicación y los medios electrónicos están más a disposición de todos los usuarios y esto se nota más, verdad, sin embargo esto es una situación que se ha dado desde hace muchísimos años donde hay usuarios irresponsables que irrespetan y pretenden evadir los controles policiales que eso siempre se ha dado y pues tal vez ahora es que se publicita un poco más. Esta persona detenida no tenía ninguna licencia y la moto tampoco ningún documento en orden.